Bueno, y también está en la línea y al cual agradecemos muchísimo y le damos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a Manuel Valdés, hijo de Loco Valdés. Manuel, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Pues la verdad que tristes, ya me imagino ustedes como familia, pero me decías fuera del aire que pues es un poco de tranquilidad por parte de él mismo, que se fue tranquilo, muy cuidado, cuéntanos. Sí, definitivamente, si ya sus 89 años vividos, bueno, como todos conocemos quién es don Manuel, la verdad es que es un hombre brillante, inteligente y generoso que conquistó un sitio que con la familia siempre, siempre llamó a todo, a su público, mi familia, la familia de loquito. ¿Qué recuerdos tienes, Manuel, como hijo? ¿Quién era Manuel Valdés cuando llegaba a casa y de repente había intimidad? ¿Cómo era? Mira, una de las cosas que tuvo mi padre toda la vida es que nunca dejó de ser él mismo. Nos preguntaban, esta pregunta me la hicieron toda la vida, que si hay que tener un papá como el tuyo, y pues la verdad es que quisiéramos saber que si hay que tener un papá normal. ¿Por qué? Porque tenerlo, nosotros estábamos jugando futbolito y llegaba y se ponía con nosotros, porque mi padre, además, yo soy el mayor y nada más me lleva 18 años. Entonces, al final de cuentas fue un cuate, y además nos daba la confianza absoluta, y pues toda la vida, ¿qué era mi papá? Pues eso, mi papá que además no nos dejaba fallar, y pues un hombre extraordinario, y evidentemente van a salir muchos biógrafos, reportajes y semblanzas de lo que van a recordar su trayectoria, pues es totalmente diferente y divertida. Fíjate que, Manuel, que el recuerdo que nos tiene hoy, los jóvenes se ríen mucho con otros jóvenes que hacen los famosos talk shows. Tu padre, pues era el precursor de todo esto sin guión, sin nada, con nada más le ponían un poco de estructura, un invitado, y con eso hacía un programa de una o dos horas. Por supuesto, y esto hablaba precisamente de lo importante que era su creatividad y su improvisación, que ante las circunstancias, bueno, llegó a tirar precisamente la escenografía, y de ahí se le vino, de ahí se le vino por don Luis de Llano Palmer, de que está usted loco, Valdez, y se le quedó. Él fue el que le habrá puesto. Oye, muchos nos preguntamos, con esa dinastía tan fantástica como don Ramón, don Germán, ¿alguna vez juntarse toda la familia debe haber sido una cosa verdaderamente espectacular, no? Era, lo era siempre, lo era siempre. El eje, independientemente de los abuelos, por supuesto, era mi tío Germán, don Germán, que mi papá le decía general. General. Y sus reuniones, las reuniones y las carnes asadas en que se emitió Germán de Tintán eran verdaderamente maravillosas, y el eje, además, la vis que tienen los Valdez, algunos lo agredamos, otros no lo tienen, pero es básicamente de doña Lupe, la mamá de mi papá, nuestra abuela, que era verdaderamente maravillosa, y sí, tienes razón, era algo fuera de lo normal. Entendiendo normalidad, no sé qué es la normalidad, te reitero, porque es muy divertido. Manuel, ¿qué preparativos tienen? ¿Qué nos puedes decir? ¿Va a ser una cosa familiar? ¿Cómo está la situación? Sí, 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 va a ser una cosa familiar, necesariamente, así lo indican los protocolos y todo lo demás, pero evidentemente, como te digo, seguramente van a surgir una serie de homenajes, de reportajes, ya hay quien está queriendo hacer una biografía y homenajes, etcétera, 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 que en realidad, pues salen sobrando. Todos lo tenemos en el imaginario popular, como un hombre que hizo cosas que ellos mismos dijeron haber visto, que se subió a un coche, que se hizo, dejó de hacer, que se dormía. Un hombre fuera de serie, del cual estamos profundamente orgullosos. Sin duda, ¿qué te gustaría decirle a un padre que se va? Sé que a lo mejor no es el medio indicado, pero ¿alguna palabra que te gustaría decirle? Nada más, nada más. Estamos contigo, gracias por todo lo que nos regalaste. Descansa y sigues siendo ese maravilloso hombre con buen humor y simpatía. Y seguro, seguro hay fiesta ahorita con todos los que se adelantaron de la familia, seguro hay fiesta. Seguro, seguro. Bueno, oye, nada más para terminar. De alguna de las cosas que ahorita yo estuve viendo poco, de lo muchísimo que ha hecho, no paré de reírme. ¿Con qué te quedabas? ¿Qué programa? ¿Qué personaje? ¿Qué te ha dejado más marcado como hijo en su carácter profesional? Todo, todo. Mira, mi padre es un hombre extraordinario, primero como padre, que esto es lo nuestro. Pero como gente del medio, es un hombre absolutamente trascendente, que tiene un lugar que nos enorgullece. Y todo lo que sea. Hay muchas cosas. Él no contaba chistes. Él simplemente tomaba las situaciones, como tú lo mencionabas, y de ahí sacaba algo que verdaderamente era adorable. Entonces, el final es, te amamos desde siempre, padre querido. Fíjate que yo tuve alguna vez la fortuna de ir a comer con él, Ricardo Rocha, el burro Van Ranking y yo, y nunca se me va a olvidar, ni lo he olvidado, ni lo olvidaré, porque fue dos horas y ya con eso tuvo. Sí, es maravilloso, porque tenía que ver con todos, con el mesero, con el bolero. Había quien le decía, ¿qué tal don Manuel? ¿Qué tal señor Valdés? O quien le decía, ¿qué huele pinche loco? Y con todos tenía que ver, porque eran todos, era un hombre de todos. Queridísimo, queridísimo por el pueblo mexicano. Gracias, Manuel, de verdad, te lo agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu familia en nuestras condolencias. Y lo vamos a seguir recordando, yo creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un hombre que siempre estuvo con nosotros. Ya lo agradezco, los agradezco mucho y hay que orar por él, porque nada más para allanarle el camino que ya está. Se fue con todo y tenis para allá. Bien, bien, que Dios lo reciba. Gracias, muy amables, que les vaya muy bien. Gracias, muy amables.